Para nosotros es el mejor partido, hoy lo demostramos, tenemos fuerza viva y de verdad estoy muy emocionado porque si esperábamos 20.000 trabajadores, pero superamos la expectativa como ustedes lo vieron. Tuvimos miles de trabajadores y de maestros los que nos congregamos a exigir la disminución del ICR. Ya vendrá el tiempo político, convocaremos a nuestros seguidores, a nuestra gente, a nuestros amigos, a apoyar, si lo recibe Julio Huerta, sea el candidato.